ah sabes que te amo y que hay en el colmadito está surtido cuando en cuba Creo que todo lo que estamos aquí, niño, gloria a Jesús, sabe que Dios existe. Bueno, nos fuimos, nos fuimos para la loma. No, 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 no. Nos fuimos para arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lagunas profesor yo creo que se mueve para este fin de semana con tus seguidores en el canal vamos a mostrar parte de nuestra cultura de nuestras lomas por aquí arriba tú sabes que este es un vídeo diferente porque es de Bajalos Sesto que estoy subiendo vídeos en el canal tu velita eso como quieras la tecnología de punta que tenemos aquí en la loma si entonces Jens, ¿se falta con polis entonces ahí? bueno, me voy con polis falta mucho de aquí sí, falta, hasta la mitad más o menos como quien dice la mitad no, por eso cuando te ponemos el paso porque estoy bien también ahí atrás el sol me viene escobiendo está caliente, sí pero una obrecita buena que llegue entre veces sí, sí, se siente el fresco sí la verdad es el fresco no, ya está cerca, es mentira, está ahí ya estamos cerca ya estamos cerca vamos los polis no no del fresco que hace del frío ahí tiene un cuchillo para ver torrón no sé si se ve ahí hay esto esto es un videíto diferente mi gente un videíto que no es lo acostumbrado del canal pero ya que estamos por aquí, ¿qué vamos a hacer? vamos a grabar estos paisajes para que la gente que no son de este país vean cómo es la vida de campo y las montañas de de República Dominicana principalmente del sur del sur eh de provincia de Báruco voy a ver cómo baja por aquí para ver para que vean una del paisaje mire cómo está saliendo allá al fondo es el lago Enriquillo esas son las dos las tres islas islas que están dentro del lago Enriquillo para que se vea bien y hay una grande ahí dos pequeñas primera vez que las veo porque esas no se veían esa grande allá es dentro del lago Enriquillo no sé si logran verlo yo creo que no se ve de aquí la cámara no ayuda ahí así que ya saben mi gente suscríbanse denle like y activen la campanita en el pueblo de Villa Jaraguay ya en el fondo tampoco sé si se ve de aquí esta cámara no da zoom creo yo no, no da zoom vamos ahí subiendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver el llamo el llamo la mente a ver llamo se cansa uno se cansa uno subiendo ahí están bajados muchachos tres meses ya entonces dame la carne cuando vinimos en pandemia ya en eso estaba igualito no estaba más cerrado y esa parte ahí esto aquí está cerrado esa parte y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen aquí ya? Bueno, nosotros, nosotros casi 20, nosotros no nacimos aquí. ¿Nosotros nacimos aquí? No nacimos aquí, pero nosotros criamos aquí. Se criaron aquí, ok. Sí, yo mismo, yo mismo tengo 25 años aquí. ¿25? Sí. Oh, no, ya eso es una vida. ¿Y cuántos años tienes de edad? ¿Cuántos años tú tienes de edad? Yo tengo 41. ¿41? ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 37. Así es. Pues yo aquí, a ti, yo creo que yo te conozco a ti. En la villa yo te he visto, yo creo a ti. Bueno, yo soy Guillermo. Sí. Yo soy Guillermo. ¿Cómo se llama Freddy? Freddy. Freddy. ¿Freddy Tunán? Freddy, no, otro Freddy. Sí, pero yo te he visto a ti en la villa. ¿Qué es su nombre? Jason. ¿Jason? Sí. Yo me llamo Jason. ¿Y su familia? Eh... Bueno, mi mamá se llama Daría. Daría. Sí, yo creo que te he visto por mi casa. ¿Tú sabes? Ahí viven unos morenos al lado de mi casa. Ajá. Eh... ¿Cómo se llamará el hombre? Él es cristiano, el señor. El haitiano, es cristiano él. Ajá. Sí. Son muy tranquilos esa gente ahí. Sí. Sí. Son muy tranquilos. No, 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 no. Y luego al cielo me enteña con pasión. Y allá de mi vida y de todos los... Ahí está la batería. Esa cámara. Porque ahora que falta tarde. ¿Ves? Mira ese... Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay... Así... Jajaja. No, 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 no. Sí, sí. Jajaja. No, es que no sabe guayaba y nada. No, ¿cómo que no sabe guayaba? Y yo no quiero llorar. Está llena la... Saludos. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal, Salud? ¿Cómo están? Aguantados. Qué bueno, qué bueno. Ese fue el cafécito que tú te haces. Vamos a ver qué hay en el colmadito. Está absurdo. ¿Cuándo en Cuba? No, 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 no. ¿Color real? ¿Color real? ¿No tiene más grande de esos? ¿Color real? No de esos así. Dame uno de estos ahí. Estos grandes. Tienen luz aquí, esta casa. Ustedes tienen luz con paneles solales. Panes solales, ahí está frito. ¿Tú vean estos verdes? No, no, no. No, no, no. Bueno, gracias, la doña. Ok. Estamos aquí. Yo voy a seguir para acá, si tú quieres. A ver, la clínica allí. Mucho café, mucho café por aquí hay. Mucho café. ¿Sabe qué en pandemia? Cuando estaba el toque de queda, nosotros vinimos, andamos todo eso, fuimos para allá, para allá arriba. Lejos, si no, porque se pincha un montón, íbamos a llegar a, ¿cómo se llama? Hierbabuena. ¿Hierbabuena? Sí. Allí que seguro está la música alta, la parranda. Es de dos pisos. De dos pisos, sí. De dos pisos, sí. La iglesia Centro de Atención Primaria Las Cañitas La clínica Mucha gente que hay aquí Una penca iglesia también Saludos Amén, amén ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, con hambre ¿Hambre? Ya la comida está buena ¿Están grabados? Sí, eso no importa, eso no importa A su nombre Amén Amén Y saber que Dios es nuestro padre Ese es el mayor privilegio que nosotros tenemos A su nombre A su nombre A medida que va pasando el tiempo Nosotros vamos acercándonos día tras día a nuestro Dios Bendito sea el Señor Es impresionante mirar que la obra que Dios ha hecho en nuestra vida Coni Coni Hablamos Sí Grábalo, grábalo Grábalo No te lo arroz No te lo arroz No te lo arroz No te lo arroz un morito de guandule con carne de cerdo y la cinta de chocas que son las sasones van a preparar las sasones que tienen hambre a choc que tienen hambre La cena de las seis palabras Mira aquel El salado El salado El salado de pollo ¿Sabes que te amo este niño? ¿Sabes comida este animal? ¡Apertura! ¡Dale comida! ¡Esta comida ahí! ¡Etoil! 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 ¡Activo! ¡Aventajo este animal! El salado de pollo El salado de pollo El salado de pollo El salado de pollo Grabando el atardecer El atardecer Bueno, hasta aquí Es el video de hoy Ya ustedes saben Denle like, suscríbanse Y activen la campanita Vamos a cerrar este video Con esas imágenes Del atardecer De la tardecer Está con mi hermano Héctor ¡Ya! Motivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!